K-TV News Un fin de semana lleno de simbolismo, tradición y honor fue el que se vivió este fin de semana en el municipio de Colima. Y es que el presidente municipal, Riu Rivera, inauguró el inicio de los festejos de la Feria de Todos los Santos en Colima, en compañía de más autoridades del Estado. Una tradición que data de muchos años de historia, embelleciendo jardines y monumentos en nuestro bello municipio de Colima y dando honor a la ex gobernadora Griselda Álvarez, en donde se rindió una guardia de honor en el Panteón Municipal de Colima. Todo esto acompañado de la juventud y tecnología con un gran espectáculo de drones. K-TV News